A una montaña me enfrento otra vez Por eso estoy llamando a mi Señor Oh Dios, ven a mi auxilio Te ruego, escúchame Te necesito como nunca antes, mi Señor Hoy es una montaña A veces un furioso mar A veces un desierto Para buscar de ti Solo en tu amor soy fuerte Y no hay temor en mí Hoy es esta montaña Para confiar en ti Lejos de Cristo Creí que estaba bien Pensé que yo podía controlar Pero debo admitirlo Me apuesto de rodilla Oh Dios, te necesito Y no me avergüenzo de decirlo Hoy es una montaña A veces un furioso mar A veces un desierto Para buscar de ti Solo en tu amor soy fuerte Y no hay temor en mí Hoy es esta montaña Para confiar en ti Hoy es esta montaña Hoy es una montaña A veces un furioso mar A veces un desierto Para confiar en ti Para confiar en ti Solo en ti Solo en tu amor soy fuerte Y no hay temor en mí Hoy es esta montaña Hoy es esta montaña Pero confío en ti Yo confío en ti Hoy es esta montaña Para confiar en ti Para confiar en ti Oh Dios En ti Hoy es esta montaña Hoy es esta montaña